El Viento del Friordo 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 He venido desde el norte Y yo vivo del saqueo Tengo melenita rubia Y soy la harta de feo Igualito, 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 igualito que el ateo Le han colocado a mi suegra y de transtornos a mi deudas lima con él, y aparecen, cortezo, igualito, 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 bienvenido, yluini, watercolor, que el icono yo te lo escribimo. una fracción de segundo y yo sopecé aquella situación eso a mí me sonaba de haberlo visto en el yupón me tomé tres viagra y le di canemagra ya llevaba tres horas pero lo bueno llegó al final la trempón para ver su hermoso culo me ofrecía yo hice tacatacataca su solo de batería encima de los dos huevos tenemos al mundo nuevo tengo en mi casa un erasmo viene de francia y es muy pedante siempre me está corriendo de una manera irritante yo le digo omelette y él me corrige es omelette y a mí me entran ganas de achocarlo con la pared yo le ofrezco fomaje y me dice herbalaje no se dice fomaje, tú deberías decir fomaje y no se dice fomaje, se pronuncia fomaje o rebelente pues cuando vino tu hermana yo me la fomaje repetidamente he venido desde el norte y yo vivo del saqueo tengo melenita rubia y soy la jarta de feo igualito que el ateo con Lampeस ¡Solida! ¡Vale! ¡Colida! ¡Con Chile! Yo me encontraba una noche de luna llena en la calle Cobo Y fíjate que Pamplina, que me mordió un hombre lobo Cenando la montanera fue la primera transformación Me moré casi crudo, diez chuletones de soquetón Yo me gasto una suma en cuchilla y espuma Y pa' ser esta calva tiene más pelo que camarón Y si conozco una piba me debe sal a los dos cachetes Me guío por el instinto y le olisqueo todo el sedete Encima de los dos huevos tenemos al monoruego Hay un vikingo en el draga que combatiendo perdió los brazos Pero el gachón es un fiera dando pata y cabezazo Cuando remamos demuestra todo su afán de superación Porque marca el compadando con el nabo en el tambor Él empieza tocando, luego va acelerando Luego sigue creciendo y terminamos en un gran esprit Pero como ese fulano pega tan fuerte con esa tranca Estoy como el mercado nato y todo lleno de marca blanca Encima de los dos huevos tenemos al monoruego Desde que me he emancipado mi madre llama a toda hora Ella es que me echa de menos porque mi mami me adora Cuando me llama pregunta si como ya hago la dirección Y si voy al servicio por el tamaño de mi mojón Aunque sea arte de tila, no se queda tranquila Si no sabe lo que hago yo en cada sitio y en cada ocasión Así que cuando copulo, si yo ya culo correctamente La llamo para que sepa que yo he llegado perfectamente He venido desde el norte y yo vivo del saqueo Tengo melenita rubia y soy la jarta de feo Igualito que la veo Yo he trabajado en un circo Yo he trabajado en un circo y que promiscuas son sus artistas Vine a narrarme la noche con las dos contorsionistas Y no ve a la que me dieron las trapecistas del Kurdistán Porque saltos roperos terminan con un doble mortal Allí sola se entrío, de dos tías y un tío Pero la domadora me entró ya sola y me extrañó Cuando se bajó la braga se disiparon todas mis dudas Creí que venía sola y estaba allí la mujer barbuda Encima de los dos huevos tenemos salmón noruego Estaba yo retosando con una piba impresionante Con un culito perfecto y unos pechos desbordantes Me dijo tú eres mi adón y me teme todo lo que tiene ahí Y yo me preguntaba que habrá fumado esa gashín Cuando fui a penetrarla y le nago a jartarla En el justo momento que iba a endiñarle con todo el salmón Me despertó mi parienta de un manotazo en toda la frente Mis charis ya no me dejan y que ellos follen en su cociente Encima de los dos huevos tenemos salmón noruego Esa no por mamichari se ha convertido en una odisea Cuando no está muy cansada es que tiene cefalea Negando todos los meses él le sería un dineral Y se pone un pijama que es de vaquita colorea Le preparo unas ostras pero nunca se postra Hasta que le compré los tres libros de la sombra de Grey Se lo leyó del tirón y está desde entonces tan excitada Que la hija de la gran puta ya se ha tirado media barriada He venido desde el norte y yo vivo del saqueo Tengo melenita rubia y soy la harta de feo Igualito que la teo Le pura la Scientist La gran perla La gran perla El paso doble es muy Virame estuve con una piba que era muy guapa y encantadora con un volumen de culo como de una lavadora un mini tanga del 1 tenía encrustado es agachín con herdeo y el tanga estaba afinado en mí se partió toda la guita y el niño aquí en el ojo y me lo puso a la viruleta como yo siempre he creído en esa ley del ojo por ojo en el frágil de la noche yo le dejé todo este rojo si no por juego tenemos amor no luego estábamos la caleta cantando unas coplas visigodas y vimos una parejita vistiendo traje de boda ellos estaban posando con reportaje romántico el ari de rodillas y ella mostrándole torjamón entre pose y pose cada vez había más roces terminaron los dos dándose en la orilla su revolcón ella tenía la almeja en guacharnada de hacía rato y el novio la mariscada con herdeo gordo de calabato encima de los dos huevos tenemos amor noruego volviendo para noruega después de un duro año de campaña loco porque a mi parienta para desfogar y darle caña nada más llegar a la casa yo abrí la puerta de un patadón por encima las mallas me remontaba medio salmón me paró mi vikinga hoy aquí no se xinga porque tengo la regla y hasta la cuadra y el cartabón como medio tan inquieto me la casco de un modo artesano y así es como se inventó la crema neutrógena para las malas he venido desde el norte y yo vivo del saqueo y soy la alta de igualito que la tengo y 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 Estoy esmayao, solo he almorzao, dos niños guisao con papá y pa' mí eso es una tapa. He desembarcao, justo aquí al lao, y un guardia me amurtar draca, y él cogió y le partió el caca. Y en la teofila, tú me caes muy mal, te voy a cortar en tirita de violarte mi hija. Vengo a cantar a esta gran ciudad, y cuando me vaya luego yo le pienso meter fuego. Ah, 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 ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah la barriada, con esa prenda que es de atipismo, me da igual gordita o delgada, a mí todas me sugieren lo mismo, con una cadencia sincopada, meneando el cieso con sincronismo, toda la hueva lleva marcada, arrojándome al onanismo, no, 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 leí, en el baño solo, no, 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 leí, no puedo vivir. En batalla a un guerrero, yo le pego un hachazo, al andante caballero, yo le pego un hachazo, a una vaca bien criada, yo le pego un hachazo, a una moza apretada, yo le pego un hachazo, Yo le pego un puntazo en tormedio del hachazo. El, el hash, el hachís. El, el hash, el hachís, el hachís. El hachís fui a probar, estando en Qatar, me dio a mí de fumar, un moro en su cachimba. Me dieron grandes mareos, se me está moviendo el suelo. Me he caído con la tontería de hacer moro detrás mía. Se ha enrolado al grupo un chavalín, se llama Vicky Sagría, un pasquín. Pa' candinabia se quiere venir, ese no sabe el frío que hace allí. Es puro nervio, sabe combatir, me los esquivo como un colibrí. Pa' mí que no está ahí se va a despear. Yo he visto que le pica la nariz. Ey, ey, Vicky, ey, Vicky, ey, te va a partir Vicky. Ey, ey, Vicky, ey, Vicky, ey, te va a partir Vicky. De pegar tema y no vea como rema. Vicky. Todos los vikingos quedamos los domingos para ir al bingo montados en un tuingo. Una vieja distingo que me guiña en el bingo. Tiene acento gringo y quiere pingo, pingo. Me la llevo para el tuingo y me dicen te respingo. La tienes como un mandingo, hoy me ha tocado el bingo. Chingo, chingo, en un tuingo. Y el tuingo lo descuaringo. Este año por el libreto no vamos a pediros na' Porque directamente os lo vamos a robar. Ya se oye la llamada del Dios Odín Pa' que vaya acabando el popurrí Piensas que soy un salvaje, pero te voy a decir Que estamos organizados mucho más que usted de aquí A nuestros banqueros los tenemos controlados No meten la mano porque ya se la he cortado Y si nuestro jefe no quiere explotar Lo guisamos con arroz y pa'l dragón pa' merendar Y aunque seamos vikingos, siempre distingo ¿Quiénes son los malos y los mole más malos? A veces espabilamos y montamos un buen bingo Nuestro rey trabaja como todos los demás Entra en combate el primero sin dudar Y si se acomoda, no sirve pa' nada Le cortamos la cabeza y la familia va detrás Y a pesar de la crisis, yo canto por el Cidici Porque me gusta la fiesta y una buena siesta Entre dos calles bien puestas Y en cualquier plazoleta Cantaré a la caleta Al ritmo de herimetar Caleta, caleta, caleta Caleta, caleta ¡Gracias!